Para, para, te ibas a contar Me contento, no escucho ningún malandra Y a esta guaita la llevo yo La llevo yo, la llevo yo La llevo yo y no hay de mañana Jodido fue el tuerto Para, para, te ibas a contar Para, para, te ibas a contar Para que te ibas a contar Che comisario, lo que pasó Solo y triste como hornerito En mi ranchito me quedé yo No se diga, che comisario No sea cosa que tuve yo Con la escopeta de varios caños Y a esa tarde lo maté yo Lo maté yo, lo maté yo Lo maté yo Para que, che comisario, te conté lo que pasó Le seguí al tuerto Le caje 500 tíos por la espada de defensa propia nomás Para, para, te ibas a contar Para, para, te ibas a contar Para que te ibas a contar Che comisario, lo que pasó Por la escopeta de varios caños Y a esa tarde lo maté yo Si vieras, che comisario Que el mismo cielo se oscureció Y el tuerto no estaba muerto Por la ventana se me escapó El tuerto no estaba muerto Por la ventana Que el mismo cielo se me escapó O que se me escapó Sí? Gracias por ver el video.